familia genial de producción curiosa sean como siempre bienvenidos miles de chinos hicieron caso omiso a la pandemia y participaron el fin de semana en una macro fiesta de música tecno en un parque acuático de Wuhan el hecho de que esto haya sucedido en la ciudad donde surgió el COVID-19 a finales del año pasado generó polémica este fin de semana en las redes sociales tras haber sido sometido a una estricta cuarentena de 76 días en enero y abril siendo la primera ciudad en que se aplicaban estas medidas por el nuevo coronavirus en la metrópolis de Wuhan centro de China fue levantando progresivamente las restricciones y volvió a la normalidad el parque acuático de Wuhan se llenó de gente y miles de personas bailaron apretujadas al ritmo de la música electrónica sin utilizar mascarillas ni protección de ninguna índole muchos de ellos también se acompañaban sin manifestar distancia de seguridad el parque acuático volvió a abrir sus puertas en junio y tiene su capacidad limitada al 50 por ciento según la prensa local pero también redujo el precio de sus entradas al 50 por ciento para las mujeres las imágenes y vídeos de la fiesta difundidas por la AFP generaron críticas lanzadas en las redes sociales en un momento en que la pandemia ha contagiado a casi 22 millones de personas en el mundo y el balance de decesos se acerca a 800 mil aunque el virus surgió en china este país logró controlar la pandemia y ahora sólo cuenta con pocas decenas de nuevos casos según los últimos datos oficiales muchos chinos continúan limitando su desplazamiento y llevan mascarillas en el espacio público pero la municipalidad de Wuhan intenta reimpulsar su economía muy golpeada por los efectos de la pandemia a principios del año y tú qué opinas de este hecho presentado en Wuhan no olvides comentar y suscribirte si te encantan las curiosidades mi nombre es yo Jairo Galvis y esto fue producción curiosa